No, mire, yo le respondo frente al tema de la violencia contra nuestra mujer. Aquí lo que hay es un gran deterioro social. Cuando el lugar más inseguro para nuestras mujeres y para nuestros niños y niñas son sus propias casas, es porque no vamos bien como sociedad. Y por eso nosotros insistimos tanto que llegó el momento de invertir de las fachadas hacia adentro en programas como el tema de Tejiendo Hogares. Aquí es muy importante rechazar de manera tajante la violencia en contra de nuestras mujeres. Y eso lo vamos a seguir rechazando. Y todos los casos se tienen que resolver, por lo que hay que hacer es evitar que ocurran estos casos. Cuando miramos, por ejemplo, cómo recibimos las comisarías de familia, que es uno de los primeros temas de justicia cercana al ciudadano, encontrábamos cómo al 2019 ya habíamos dejado terminando nuestro primer gobierno prácticamente descongestión de todos los casos y restableciendo derechos especialmente a mujeres, niños y niñas. Y cuando volvemos al gobierno, vemos el desastre de lo que pasó los cuatro años anteriores y con 14.000 casos represados. ¿En qué estamos? De nuevo poniendo en orden la casa, dándole importancia a las comisarías de familia, que haya restablecimiento de derechos, porque lo que pasa cuando una mujer o un niño o una niña son atendidos en una comisaría de familia, si es que creen en la justicia cercana al ciudadano Iván, pero después ya ven que no llega la justicia, estas personas son redictimizadas y eso es lo que no puede pasar. Entonces es en lo que nos tenemos que enfocar, pues esto es un tema estructural. Yo le digo a la gente, denuncie. Si alguien sabe de una violencia contra nuestras mujeres o contra nuestros niños y nuestras niñas, que por favor denuncie a un vecino. Esto no puede ser ajeno a nadie y esto no puede ser un tema en el cual solo se le ponga cuidado entonces desde una alcaldía. Esto tiene que ponérsele cuidado desde los hogares, desde los barrios y por supuesto tenemos que seguir avanzando en la protección de nuestras mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.